Fíjense que sí la encontraron. Es un poquito larga. A ver si la podemos poner toda, porque es muy valiosa. Dora Díaz. Dice, creo que me volví invisible. Escuchémoslo, es muy interesante. Por lo menos un fragmento, si no. No sé cómo estamos hoy. En esta casa no hay calendarios y en mi memoria los días están hechos una maraña. Me acuerdo de esos calendarios grandes, unos primores ilustrados con las imágenes de los santos que colgábamos al lado del tocador. Ya no hay nada de eso. Todas las cosas antiguas han ido desapareciendo y yo, yo también me fui borrando sin que nadie se diera cuenta. Primero, me cambiaron de recámara, pues la familia creció. Después me pasaron a una más pequeña, acompañada de una de mis bisnietas. Ahora ocupo el cuarto de los trevejos, el que está en el patio de atrás. Prometieron cambiar el vidrio roto de la ventana. Pero se les olvidó y todas las noches se cuela un airecillo helado que aumenta mis dolores reumáticos. Desde hace mucho tiempo tenía intenciones de escribir. Pero me he pasado semanas buscando una pluma y cuando al fin la encontraba, yo misma volví a olvidar dónde la había puesto. A mis años las cosas se pierden con facilidad. Claro, es una enfermedad de ellas, de las cosas, porque yo estoy segura de tenerlas. Pero siempre se desaparecen. También mi voz ha desaparecido. Cuando le hablo a mis nietos o a mis hijos no me contestan. Todos siguen platicando sin mirarme como si no estuviera escuchando atentamente lo que dicen. Intervengo en la plática, segura de que lo que voy a decirles no se les ha ocurrido a ninguno. Y que les van a servir de mucho mis consejos. Pero no me oyen. No me miran. No me responden. Entonces, llena de tristeza, me levanto de la mesa antes de tomar mi taza de café. Lo hago así, de pronto. Para que comprendan que estoy enojada. Para que se den cuenta de que me han ofendido y vengan a pedirme perdón. Pero nadie viene. El otro día les dije que cuando me muriera, entonces sí que me iban a extrañar. El niño más pequeño dijo, ¿A poco tú estás viva, Cande? Les cayó tan en gracia que no paraban de reír. Tres días estuve llorando en mi cuarto hasta que un día uno de los muchachos entró por unas llantas viejas y ni los buenos días me dio. Fue entonces cuando me convencí de que soy invisible. Me paro en medio de la sala para ver si aunque sea estorbo. Pero mi hija sigue barriendo sin tocarme. Los niños corren a mi alrededor de un lado a otro sin tropezar conmigo. Cuando mi yerno se enfermó, tuve la oportunidad de serle útil. Le llevé un té especial que yo misma preparé, se lo puse en la mesita y me senté a esperar a que se lo tomara. Solo que él estaba viendo la televisión y ni un parpadeo me indicó que se daba cuenta de mi presencia. El té, poco a poco, se fue enfriando. Mi corazón también. Un viernes se alborotaron los chamacos y me vinieron a decir que todos nos iríamos de campo. Me puse muy contenta. Hacía tantos años que no salía y menos al campo. El sábado fui la primera en levantarme. Quise arreglar mis cosas con calma. Los viejos nos tardamos mucho en hacer cualquier cosa. Así que me tomé mi tiempo para no retrasarlos. Al rato entraban y salían de la casa echando bolsas y juguetes al coche. Yo ya estaba lista y muy alegre me paré en el saguán a esperarlos. Cuando arrancaron el auto y desapareció envuelto en el bullicio, comprendí que yo no estaba invitada. Tal vez porque no cabía en el coche. O porque mis pasos tan lentos impedirían que todos se corretearan en el campo. Sentí clarito como mi corazón se encogió. La barbilla me temblaba como cuando uno se aguanta las ganas de llorar. Vivo con mi familia y cada día me hago más vieja. Pero cosa curiosa, ya no cumplo años. Nadie me lo recuerda. Todos están tan ocupados. Yo los entiendo. Ellos sí hacen cosas importantes. Lloran, gritan, se abrazan, se besan. Yo, yo ya no sé a qué saben los besos. Antes besuqueaba a los chiquitos. Era un gusto enorme tenerlos entre mis brazos como si fueran míos. Sentir su piel tiernita y su respiración dulzona muy cerca de mí. La vida nueva se me metía como un soplo y hasta me daba por cantar canciones de cuna que nunca creí recordar. Pero un día, mi nieta Laura que acababa de tener a su bebé dijo que no era bueno que los ancianos besaran a los niños por cuestiones de salud. Ya no me les acerqué más. No fuera a ser que les pasara algo malo a causa de mis imprudencias. Tengo tanto miedo de contrariarlos. Sin embargo, aunque los quiero mucho voy a causarles un último contratiempo. Mañana que es domingo y no están tan atareados se encontrarán con una sorpresa. Ya tengo entre mis manos el frasco de pastillas que me voy a tomar. Y no lo suelto. Con eso de que todo se me pierde, lo haré en la sala para que me encuentre impronto. Dios quiera que tengan dinero para mi ataúd y no me guarden ningún mal recuerdo. Yo los bendigo a todos y los perdono porque... ¿Qué culpa tienen los pobres de que yo me haya vuelto invisible? Les dejaré este papel para que tomen sus precauciones. Con tantas cosas que se inventan hoy, estoy segura de que habrá algo que les pueda ayudar para que siempre sean vistos y escuchados. Para que el día de mañana no tengan que morir estando muertos desde antes. Como yo. Dora Díaz, ¿cómo se llama? Creo que me volví invisible. Gracias. 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 Gracias.